Hola amistades, yo soy Liz, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión me van a acompañar a hacer una limpieza de closet ya que pues año nuevo hay que desechar todo lo viejo para que puedan entrar cosas nuevas así que bueno vamos a empezar con una depuración de mi ropita a ver que sacamos, así que acompáñenme Bueno amistades, ahora si les doy la bienvenida a mi closet, no es muy grande pero si tengo bastante ropa y pues ahorita pues si, bastante ropa también que sacar y que mostrarles para que ustedes también se animen a sacar ropita que ya no usen o ya no les quede a ver, vamos a empezar por esta parte que es toda la parte de mis chamarras, como les había comentado en mis anteriores videos a mi me encantan las chamarras, los sacos, los abrigos, entonces vamos a empezar por esta área que hay mucho mucho que ver Bueno, esta parte es de pantalones de mezclilla, no vamos a tocar nada de ahí, la verdad lo vamos a dejar porque no tengo muchos y por lo mismo de que no tengo muchos y no uso muchos pantalones de mezclilla seguidos pues no están desgastados entonces esos los vamos a dejar y empieza el área de los saquitos, como pueden ver tengo dos sacos rosas, este y este yo creo que vamos a sacar este porque aparte de que ya tiene muchísimo tiempo conmigo pues ya no me queda si ustedes pueden ver la talla, es una talla chica y pues ya este saco definitivamente ya no me queda y pues ya tiene como unos 5 o 6 años conmigo lo ocupaba para el trabajo pero ahorita ya esto ya se nos va, es la primera prenda que voy a sacar la verdad este saco está muy bonito, espero que si regalo la ropa o la vendo a alguien le pueda servir, lo pueda utilizar y vámonos bueno amistades hay que seguir con esta limpieza de closet y como pueden ver, o sea, tengo hasta abrigos iguales, solo diferente color la verdad me gustan mucho este tipo de abrigos ya que pues si vas a una reunión, a una fiesta te hacen el paro en todos los aspectos, te ves elegante y te ves abrigada ahora si que más bien te sientes abrigada y pues también, obviamente esos no los voy a sacar, verdad miren, les comento, tengo otros dos abrigos que son iguales, miren son iguales nada más que son diferentes colores vean pero estos son básicos amistades estos jamás, yo creo que jamás en la vida los voy a sacar, mientras me sigan quedando, entonces a ver hay que seguir amistades, bueno, como pueden ver en el área de las chamarras no voy a sacar mucho la verdad les voy a ser bien honesta pero pues si les quiero mostrar, ¿no? de lo que tengo y miren, les quiero mostrar esta joyita que me acabo de comprar es una chamarra negra de vinipiel que está hermosa por eso les digo, hay que depurar el closet para que cosas nuevas entren, ropita nueva y pues una vez depurando pues ya nos entra el chip de querer estrenar y todo mientras sigamos teniendo lo viejo al final nos seguimos poniendo lo viejo entonces no, ya, hay que depurar y vean, les quería mostrar esta chamarra súper bonita, es nueva hasta todavía tiene la etiqueta porque no la he estrenado la neta la quiero estrenar pues en un momento así como que que se preste, ¿no? comprar unas buenas fotos no sé, ir a una cita o ir a un viaje o pues simplemente en un spot bonito un lugar bonito donde pueda lucir esta belleza porque véanla y es nuevecita entonces pues obviamente esta no se va nada más ando de presumida y a ver sigamos, sigamos sigamos, ¿qué podemos sacar? amistades, bueno, a ver ya vamos a terminar el área de las chamarras así que bueno les quiero enseñar también otra esta no igual no la voy a sacar porque es nueva miren, es muy similar a la negra es casi igual, solo que esta tiene gorro pero es súper similar igual es nueva no han estrenado pero vean vean esta cosa hermosa o sea está muy bonita está muy bonita pero pues es a lo que me refiero o sea de tantas cosas que tengo tantas chamarras pues no las uso o sea, no las uso porque son demasiadas y pues tengo este tipo de cosas que pues necesito sacar para poder empezar a mentalizarme que ya tengo que estrenar lo que no he usado amistades entonces a ver miren esta chamarra me gusta mucho está muy bonita pero esta chamarra si es retro o sea 100% retro la compré en un bazar de instagram que se llama retro future algo así se llama y pues síganlos así los encuentran y pues sí me costó algo cara pero esta sí es del año de pues no sé como de los 80's y pues es una joya o sea es una joya pero pues no lo sé como que sí me gusta como que no me gusta como que no sé si sacarla es que miren por ejemplo está un poquito baja de color y pues aquí las mangas igual ya están un poquito percudidas no sé cómo decirlo y pues no sé o sea sí me gusta ponérmela pero no sé también tengo mis dudas si sacarlas si sacar esta chamarra porque es una joya en serio esto tiene mucho tiempo como 40 años de existir entonces pues pues puede que tenga una joya en mi casa y no me dé cuenta pero vamos a dejarla pendiente igual esta vamos a ver si la sacamos ya me gustaba usarla para cuando iba a entrenar saliendo de entrenar me la ponía entonces pues vamos a ver vamos a ver igual igual se va se va en lo que me decido bien bueno amistad ya vamos en la segunda parte del video que es la parte de abajo de mi closet pues aquí si hay más ropita que sacar la verdad en la parte de arriba que fueron mis chamarras no me quise no me quise lucir porque pues pues no hay mucho que sacar pero ahorita si vamos a empezar miren en esta parte son mis pants y honestamente no voy a sacar ningún pants porque tengo poquitos entonces los que tengo los cuido mucho mis pijamas menos ah no creo que si vamos a sacar una pijama pero ahorita checamos pues a ver vamos a seguir viendo vestidos pues igual están escasos no tengo muchos entonces tampoco pero miren esta belleza si la vamos a sacar amistades ustedes se preguntarán ¿por qué? ¿por qué Liz? ¿por qué vas a sacar este crop top super bonito? pues sí es todo muy bonito amistades pero ya está muy usado ya está muy desgastado ya tiene hasta bolitas si pueden ver en la cámara ya se ve un poquito como percudido no sé desgastado con con bolitas entonces este ya no se ve tan bonito cuando te lo pones o sea a pesar de que el diseño y hasta la manga campanada es muy bonita ya cuando te lo pones ya se ve como una pieza muy viejita o sea como muy usada como que ya está muy gastada entonces esto ya no se ve bonito la verdad ¿alguien más le puede servir? claro que sí pero honestamente yo la prefiero ya sacar para empezar a comprarme cositas nuevas entonces vamos a seguir bueno amistades hay que seguir con las blusitas como pueden ver creo que tengo mucha ropa colorida vean esto se supone que yo era de las personas que tenía ropa más neutra o colores negros pero no últimamente me he estado comprando ropa de muchos colores entonces pues a ver vamos a ver qué encontramos en la ropa de color miren chequen esta blusita esta blusita igual tengo mis dudas porque me gusta pero a la vez está o sea es too much entonces yo cuando salgo a la calle siento que me veo demasiado así como que y no no me hace sentir muy segura pero está muy bonita entonces no sé si sacarla o no porque está igual para cuando vas a la playa se ve muy bonita entonces mejor no mejor no amistades ya me arrepentí porque pues si luego si me lanzo a la playa y estas este tipo de blusitas en en esos viajes pues la verdad siete se me paro mejor no amistades también les quería mostrar esta joya que me hizo mi amigo Bruno de Noctem 68 chequen aquí está su logo esta es una blusa personalizada obviamente no la voy a sacar solo se las quería presumir ya la saqué en un video en el video de cosas virales de TikTok y Amazon la traía puesta pero pues se las quería enseñar que pues aquí la tengo bien cuidadita en mi closet vean dice Lizzie Sun hizo un diseño muy padre mi amigo así que le agradecemos esta playerita es así no amistades miren este chalequito este no es que este lo compré en un lugar de segunda mano igual al principio se me hizo muy estéril muy así como de ay me voy a ver súper estéril pero pues ya al final no terminé viéndome así parecía abuelita y aparte pues igual no me armaba bien entonces yo creo que este a pesar de que el color está muy bonito se va porque pues si está muy grande y siento que no no queda muy bien o más bien no lo sé usar a lo mejor no lo sé combinar entonces pues ya este también se va adiós 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 y pues a ver sigamos ya vamos ya estamos entrando a la ropa negra pero pues de la ropa negra tampoco voy a sacar nada porque pues yo soy darks entonces no de esa no pero miren aquí ya tenía de esta parte de mi closet digo de mi closet de mi rack ya tenía unas cositas que saqué porque pues estaban recién lavadas y ya mejor no las colgué ya mejor este las puse en un gancho y se las iba a mostrar porque pues estas ya se van igual para afuera ¿no? este crop top que lo tengo desde el año del caldo amistades de verdad desde el año no sé no sé dos mil que lo tengo está muy bonito de verdad es muy 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 buena calidad porque no se ha roto ni nada pero siento que este ya está muy visto ya está muy visto y ya lo quiero sacar ya quiero usar otras cosas la verdad bueno amistades seguimos y aquí tengo otro crop top que pues no no sé qué decir de este al principio miren al principio pues sí como que daba el gatazo pero ya después no se le están así deshilachando los hilos ay no siento que no o sea se ve muy bonito es como hombros caídos pero pues siento que igual ya ya está muy desgastado y no no se ve bien entonces ese igual ya se va y pues tengo esta digo este pantalón que es igual vinipiel pero uy igual o sea comprándolo en línea se veía muy bonito pero ya aquí en persona no nada que ver se me ve raro siento que no me horma bien y aparte como que como que la calidad así de abajo está muy fea vean como que la bastilla se le anda azafando no sé no 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 este ya igual va para afuera pues está muy bonito pero ya se va se va se va se va se va porque tengo otros pantalones de vinipiel y mejor uso esos de tener ahí tres pantalones de vinipiel y solo usar uno mejor me quedo con ese uno y ya saco todos los demás amistades y bueno ya para no hacerles el cuento larguísimo esta es mi última pieza que voy a sacar es una pijama yo dije que no iba a sacar pijamas pero ya ya vieron que si saqué esta es una pijama de wonder woman muy padre que me compré en el centro creo que me la compré está muy padre y todo o sea si está media usada porque si la uso pero este pues siento que ya esta ya no ya no ya no la quiero como que ya no es mi vibra y vi una muy parecida de hecho es igual de wonder woman pero es de peluche o sea es como peluchito entonces mejor me compro esa y saco esta pues para que alguien más la pueda usar no no amistades porque pues uno nunca sabe yo con toda esta ropa tengo que pensar bien que voy a hacer si la voy a regalar la voy a vender obviamente muy barata porque es segunda mano o o que vamos a hacer con esta ropa amistades bueno amistades ya por último ahora si voy a mostrarles un trío de blusas de blusitas tipo suéter de cuello de tortuga estas pues como tengo una obsesión luego por comprar cosas iguales pero de diferente color tengo tres iguales pero una azul una vino y una negra pero pues estas igual ya las voy a sacar porque ya en serio están muy muy usadas porque yo amo los cuellos de tortuga o sea me encantan los cuellos de tortuga y pues estos los uso casi diario entonces ya están muy desgastadones miren vean vean como que bueno no muy desgastados tampoco voy a exagerar porque yo cuido mucho mi ropa pero mira algunos ya tienen bolitas no sé si se ve ante la cámara que ya tienen bolitas y ya como que no se ven tan padres la verdad como para usar así un outfit este pues elegante ya no ya no se ve tan padre bueno entonces estas tres ya se van de mi closet la verdad pues no saqué mucho pero si saqué cosas que ya tenía desde hace mucho tiempo pensado sacar y pues que mejor que haciendo este video de hecho hoy hice así como limpieza como que lavé ropa este otra ropa que tengo sucia pues igual este la saqué y todo entonces pues aprovecho para hacerles este video y que pues ustedes entretengan un rato y que también motivarlos a que ustedes hagan limpieza de su closet y que saquen lo que verdaderamente ya no usen o ya no les quede porque a veces les digo que nos cuesta pero ay esperen es que tengo a un gato aquí y está rayando mis carísimas luces vean deja ahí miren ay saluda hola hola ay estaba rayando mis luces carísimas mi producción entonces no amistades perdón es una interrupción pero bueno bueno amistades esto ya es todo por el video de hoy y si llegaron hasta el final del video no olviden suscribirse a mi canal seguirme en todas mis redes sociales y pues muchas gracias por apoyar mi contenido pues aquí sale este gatito hermoso a despedirse y pues recuerden recuerden amistades si sacan ropita pues donenlo o donenla a los más necesitados o pues también se vale pues revenderla pero pues barata recuerden que es ropa de segunda mano y hay que apoyar la ropa la paca y todo lo que sea barato adiós adiós adiós